Por eso se le considera también, aparte del patrono de los congresos eucarísticos a nivel mundial, también es el patrono de los cocineros. En Tuxtla Gutiérrez se llevó a cabo por primera vez una misa dedicada a cocineros, chefs y demás personas que se dedican a las artes culinarias en el tradicional templo de San Pascualito. Por eso se realizó esa santa misa hoy, en honor a todos los cocineros, cocineras, chefs y demás que quisieran estar presentes en esta santa misa. San Pascual Bailón ejerció uno de los oficios más humildes dentro de la orden religiosa, como el ser el lego, el lego es el de los oficios más sencillos, más humildes de la congregación. San Pascual Bailón se dedicó a eso. A San Pascual Bailón se le asocia a las artes culinarias debido al oficio que desempeñaba dentro de su orden religiosa. Al día de hoy es venerado cada 17 de mayo. Muchas cocinas donde he visitado, de lugares importantes, tienen la imagen de San Pascual Bailón en la cocina. O es el caso, por ejemplo, de un restaurante muy conocido en México donde asiste la crema y nata de la sociedad, tienen en su cocina San Pascual Bailón. En Tuxtla Gutiérrez, el barrio que lleva su nombre, se encuentra de fiesta, entre actividades tradicionales como procesiones y misas dedicadas a ciertos sectores de la población creyente. Por la tarde tenemos la misa de coronación de cumpleañeros y cumpleañeras. Invito a los que cumplan años desde el mes de mayo a que vengan a la coronación, a la misa de coronación. Se celebra la misa, dentro de la misa se les corona y los cumpleañeros coronan a la imagen de San Pascual Bailón que tengo aquí a mis espaldas. El día 17 por la mañana tenemos la Santa Misa Solemne Patronal. El día 17 de mayo por la mañana se realizará el tradicional recorrido de la réplica de San Pascualito por las calles del centro de Tuxtla Gutiérrez, el cual se tiene previsto, se realice antes de las 11 de la mañana. Van a venir peregrinos de Guerrero, de Morelos y de Estados Unidos. Dejamos a ellos el cargo de coronar la Santa Réplica para que vean que cuando salga la réplica, la carreta, su recorrido, el carretón no va vacío, como algunos comentaban. Ahí va la Santa Réplica de San Pascual y se va a coronar antes del recorrido. Posteriormente de la coronación ya nos preparamos para salir al recorrido tradicional que se ha venido realizando. Padre Tachiapas, Echano.